Veremos ahora la forma de obtener la función de probabilidad o de densidad individual de las variables de un vector aleatorio a partir de la función de densidad conjunta. Como siempre, consideremos que ωfp es un espacio de probabilidad y sea x,y un vector aleatorio continuo con función de densidad f de x,y. Tenemos entonces las siguientes definiciones. Si integramos sobre todo r la función de densidad conjunta respecto de y, obtenemos la así llamada función de densidad marginal de la variable x. Por otra parte, si integramos respecto de x, obtenemos la función de densidad marginal de la variable y. Estas funciones resultan ser las funciones de densidad individuales de las variables aleatorias x y y, respectivamente. Recordemos que para hacer la notación más corta, el nombre del argumento de la función es el mismo que el de la variable aleatoria. Aquí, f de x es la función de densidad de la variable x y f de y es la función de densidad de la variable y. Cuando el vector aleatorio es discreto, se calculan sumas en lugar de integrales. Vamos a hacer algunas observaciones sobre estas funciones de densidad marginales. Primero, mediante la integral indicada, a partir de la función de densidad conjunta, se pueden obtener las funciones de densidad marginales, f de x y f de y. Segundo, en general, a partir de las funciones de densidad marginales, f de x y f de y, no se puede reconstruir la función de densidad conjunta, o por lo menos no existe una única función de densidad conjunta con estas características. Y como tercera observación, mencionaremos que las definiciones anteriores pueden extenderse a dimensiones mayores. Por ejemplo, si tenemos un vector aleatorio de dimensión 3, x, y, z, integrando la función de densidad conjunta respecto de y y respecto de z, obtenemos la función de densidad marginal de la variable x. O si integramos únicamente respecto de z, obtenemos la función de densidad marginal del vector x, y. Ahora daremos un ejemplo concreto sobre el cálculo de las funciones de densidad marginales. Consideremos que tenemos un vector aleatorio continuo x, y, con función de densidad f de x, y, como aquí aparece. La función es estrictamente positiva en el triángulo dado por estas desigualdades, 0 menor que x, menor que y, menor que 2, y que corresponde a la parte sombreada en el diagrama. Vamos a calcular la función de densidad marginal de x. Tenemos entonces que por definición, la función de densidad marginal de x, se calcula como la integral, sobre todo r, de la función de densidad conjunta, f, x, y, respecto de y. Se separa este cálculo en dos partes. Uno cuando x se encuentra en el intervalo 0,2, y otro cuando x se encuentra fuera de este intervalo. Entonces, tenemos que esto es igual a lo siguiente. Esto es la integral de x a 2, de f, x, y, de y, si x se encuentra entre 0 y 2, 0 menor que x menor que 2, y esta integral vale 0 en otro caso. En efecto, si tomamos un valor de x entre 0 y 2, por ejemplo, este, entonces, y toma los valores x a 2. y puede comprobarse entonces que la integral de x a 2 de la función de densidad conjunta, respecto de y, es igual a la integral de x a 2, de 3 veces x cuadrada, más y cuadrada, sobre 16, respecto de y, y puede comprobarse que esta integral, vale 3x cuadrada, 2 menos x, sobre 16, más 8 menos x cúbica, sobre 16. En conclusión, la función de densidad marginal de x, es la siguiente. Ahora vamos a encontrar la función de densidad marginal de y. Hemos dejado el esqueleto del cálculo para usarlo en el cálculo de la función de densidad marginal de y. Tenemos que integrar respecto de x, para encontrar la función de densidad marginal de y. Entonces, tomamos un valor de y entre 0 y 2, por ejemplo este, y entonces los valores de x van desde 0 hasta la diagonal, que es y. Entonces, esta integral va desde 0 hasta y, y estamos integrando respecto de x, y esto es para y entre 0 y 2. Entonces, en el caso 0 menor que y menor que 2, tenemos la integral de 0 a y, de la función de densidad conjunta, y esto es la integral de 0 a y, de 3x cuadrada más y cuadrada sobre 16, y puede comprobarse sin mucha dificultad, que esto es y cúbica sobre 16, más 3 veces y cúbica sobre 16, y esto puede reducirse a 4 veces y cúbica sobre 16, si y está entre 0 y 2, y 0 en otro caso. Esta es entonces la función de densidad marginal de la variable y. Vamos a presentar un segundo ejemplo. Supongamos que tenemos un vector aleatorio discreto x,y, con función de probabilidad dada por esta tabla. La variable x toma los valores menos 1, 0 y 1, y la variable y toma los valores 1, 2 y 3, con probabilidades conjuntas dadas por las entradas de esta tabla. ¿Cómo encontrar en este caso las funciones de probabilidad marginales? El procedimiento es sencillo. Encontremos primero la marginal de x. Escribimos aquí los valores de x. Esto es menos 1, 0 y 1. Y entonces f de x se calcula como la suma sobre todos los valores y de la función conjunta. f, x, y. Sumar sobre todos los valores y corresponde a sumar todas las entradas de la tabla en el mismo renglón. Entonces, en el renglón menos 1, la suma de las entradas de la tabla es 6 entre 45. En el renglón 0, la suma de las entradas de la tabla es 15 sobre 45. Y finalmente en el renglón 1, la suma da 24 sobre 45. Esta es la función de probabilidad marginal de x. Ahora encontremos la marginal de y. Escribimos los valores de y. Esto es 1, 2 y 3. Y calculamos f de y como la suma sobre todos los valores x de la función de probabilidad conjunta. f, x, y. Ahora sumar sobre todos los valores x corresponde a sumar todas las entradas de la tabla en la misma columna. Así, la primera columna suma 12 sobre 45. La segunda columna suma 15 sobre 45. Y la tercera columna suma 18 sobre 45. Esta es la función de probabilidad marginal de la variable y. Y con esto concluimos la sección. Y con esto. Mmm. Gracias.